Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Gracias por su oportunidad, gracias a Dios porque nosotros no merecemos ser mejor Esta tarde, Señor, oh Señor, esta tarde estamos presentando aquí en este lugar santo Para decirle a esta hermana, pero yo estoy en alegría porque nuestra hermana tiene al Señor de su corazón Estamos aquí con ella, Jehová de Dios Nosotros ahorita vamos a dejar de sol porque nosotros sabemos que ella no va a estar sola Estamos en el brazo de nuestro Señor Jesucristo Por favor, mi Dios, consola cada familia que está sintiendo en la iglesia Dale su fuerza, fuerte a veces cada familia que está en la iglesia Así nos está bien, Jehová, nosotros somos pecadores Pecamos cada momento, cada segundo Pecamos de nuestro pensamiento Nosotros no queremos que hablemos de nuestra boca para hablar Solamente para un brazo de la vida a nuestros ojos y caos, Señor Perdónanos cada persona aquí presente Y toca cada persona, Jehová, que no como sea nuestro Dios, Aleluya Toca de una manera especial para que se convierta y arrepiente Porque Cristo viene pronto, Aleluya Cada persona que nos diga, Señor, es el momento para aceptar a nuestro Dios ¡Roy a Dios! Como el único Salvador, Aleluya Porque ahorita toda la persona, su Hijo, todos la van a dejar Solamente una va a quedar con ella Pero sabemos, Aleluya, amor, el brazo nuestro Señor Jesucristo Está abriendo y está abriendo a nuestra hermana, Aleluya Eso es difícil, Dios, no llora solto Porque así lo tiene que decir gracias, Señor Porque nuestra hermana tenemos a Dios Tiene al Señor en su corazón Vamos a llorar porque nosotros nos vamos a ver en este mundo Pero lo que nos denemos al Señor Recibe al Señor esta tarde Para que tenemos esperanza Algún día vamos a encontrarnos con ella en el reino de Jesús, Señor, Aleluya Esta tarde, Señor, mira nuestro pastor Que va a traer su palabra, Señor Que esa palabra lo viene de Él, Señor, Aleluya Oh, Señor, que esa palabra salga de inventamento en ti, Dios, Amigo Para que toque a cada persona No vamos a predicar por nuestra hermana Sino para cada persona que está tarde Que no tiene a Dios en su corazón Para que sea arrepentido, que arrepiente Para que sea aceptar a Dios Así no te oramos, Señor No porque nosotros somos buenos Ni merecemos, Señor, tu perdón Pero te pedimos en el nombre del Padre De Dios en el Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gracias, Señor Dios bendiga Y un abrazo Estamos aquí para decirle Y yo quiero decirle a Dios, vive la mente. Primeramente, si estamos aquí, no porque quieres, no porque Dios quiere, estamos. Y primeramente, voy a decirle, y nos vemos en la siguiente semana. Las muchas personas de hecho, nos vemos en la siguiente semana. Y nos vemos en la siguiente semana. Seguimos con ilusiones. la muerte empezaba en el jardín de ahí Dios crea a los hombres para vivir un dernamento yo te extrañaré pero causa de la desobediencia y de ahí viene la muerte pero hoy tenemos un abogado a la diestra de Dios el abogado es Jesús Jesús vino en la primera trompeta ella va a huir y ella va a levantarse y va a ir junto con Cristo esta tarde puede decirle yo conocí a ella desde 97 y él conocí a ella en esa iglesia y ella era trisulero trisulera en la era y puede decirle hábate de Dios ella una miembra fiel con Dios y hoy puede decirle a la familia a sus amigos amigas hijos hijos hijas nietos nietas si quiere ver a ella tiene que hacer el mismo camino que estaba ella si no no va a ver a ella nunca sabe bien hay dos caminos hay dos caminos a uno que se le llevó en el palacio y el otro se le llevó al infierno pero hoy esta tarde gracias a Dios ella cogía el mejor camino que había el camino de Dios como en el salmo 23 dice Jehová es mi pastor nada me falta nada una persona que tiene Jesucristo no falta nada pero alguna vez hay persona que dice pero fulano tiene Jesucristo y está pasando hambre si tiene que pasar hambre pero sabe bien que en esa tierra tiene que sufrir tiene que sufrir pero dice la biblia cuando está sufriendo pero sufriendo con esfuerzo porque hay esperanza el dejó a nosotros dejó a nosotros en el sufrimiento deja nosotros porque ahora mismo el sufrimiento se terminó para alguna vez como yo siempre dice la iglesia nadie quiere morir y estamos estamos servir a Dios pero alguna vez yo le dije a ellos pero ustedes no quiere morir cuando cuando tiene un dolor de cabeza o cuando tiene un dolor de pármica hay un dolor lleve el palé y tú quiere morir no pero puede decirle la muerte la muerte no es dulce pero y para la gente que no tiene a Jesucristo la gente que tiene a Jesucristo no tiene miedo a la muerte no tiene miedo a la muerte en el libro de Salmo 90 dice hay que vivir 70 años si vivía bien si comiendo bien puede llegar a 80 ¿cuántos están ahí? 8 pero todavía me faltan 10 para llegar a 70 pero después de 70 cuando llegue al 80 cuando tiene 81 y ese año es de ñapa es de ñapa pero sabe bien la Biblia no habla mentira la Biblia habla correctamente lo que dice lo que decide la Biblia eso que va a pasar pero esta tarde puede decirle Dios tú has sido nuestra fortaleza y nuestro consuelo en todos los momentos difíciles para ahora mismo la familia está sufriendo ¿verdad? pero tiene que sufrir y con sufrir con esperanza pero lo que está en Cristo ahora mismo con la hermana Tata si quiere puede dejar a ella mismo ella no puede hacer nada pero sabe bien después de 24 horas los vecinos quieren que fuera de y y muchas veces hay gente que dice ah no yo no soy igual que fulano yo soy mejor que fulano pero mejor que somos igual tú puedes tener una chifeta puedes tener dinero pero acuérdate bien que estamos viviendo en una casa alquilada cuál es casa ¿saben bien? este cuerpo viene de la tierra y tiene que volver a la tierra pero lo que más convolvente es nuestra alma por eso dice la biblia tiene que preparar su alma en el austral día para gozar para vivir con jesucristo si no si no si no tiene jesucristo en nuestra en nuestro corazón bueno puede decirle no somos nada no somos nada es tal de cada uno que está aquí tiene que buscar a jesucristo las hijas tienen que buscar a jesucristo y para finalizar pueden decirle cuando la hermana tata estaba ahí estaba orando por sus hijos y la oración cubra los hijos y las hijas pero por ahora ellos tienen que jugar su condador porque tata no está cuando tata estaba ahí usted debe conectar sobre ella pero ahora cada uno que quiere ver a ella en el posterior tiene que tener que al su condador yo le diga en este momento voy a dejar a usted yo sé el dolor que tiene la familia pero eso tiene que pasar porque cada uno va a pasar en el mismo proceso cada uno tiene que morir no morir hoy mañana ni pasar mañana pero tiene que morir pero puede decirle nadie no se muele ante su tiempo pero cuando llegue a su tiempo tiene tírse bueno que dios siga bendiciendo todo de una manera ríicamente que dios te bendiga jesús póngase pie póngase pie vamos a hablar todos juntos chicas do chicas chicas que Gracias. 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 Para poder finalizar la ceremonia, vamos a empezar a seguirnos. Voy a la su vida celeste de los calles o los son, donde en paz demora siempre en la cédica mansión. Voy a la su vida celeste de los calles o los son, donde en paz demora siempre en la cédica mansión. Cuál gozoso es el encuentro de lo que ha pasado ya. La reunión de los creyentes, Dios con ellos se hallará. Oh hermanos, como vive, si te llamo hoy que ador. Listo está hoy la cédica de amor y adivinero. Cuál gozoso es el encuentro de lo que ha pasado ya. La reunión de los creyentes, Dios con ellos se hallará. Dios le da mansión hermosa al que triunfle sobre el mar. La reunión de los creyentes, Dios con ellos se hallará. Llegaremos para la lucha, para la patria celestial. Cuál gozoso es el encuentro de lo que ha pasado ya. La reunión de los creyentes, Dios con ellos se hallará. Cuál gozoso es el encuentro de lo que ha pasado ya. La reunión de los creyentes, Dios con ellos se hallará. Jesús, ya ustedes saben, es un muy buen momento, es un bello momento. Estamos juntos con nuestra hermana. Vamos a entregar a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cuál glorioso, cuál gozoso es un encuentro. Donde vas a ir, donde vas a cruzar por toda la eternidad. Y le queremos que los hermanos, los hijos, los familiares, estén conformes con Dios. Que Dios, lo que Dios ha hecho, es el trabajo. Igualmente, tenemos un día. Cada uno de nosotros vamos a partir en esta tierra. Tenemos que tratar de preparar nuestra vida con Dios. En el momento en que nosotros vivimos en esta tierra. Para que podamos ir juntos con Él en el paraíso social. Que Dios le bendiga. Vamos a entregar al pastor para hacer... Bueno. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, dice... Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerte, resucitará. Y hoy estamos aquí con mi hermana Tata. Ahora vamos a despedir a ella. Como te digo ahorita, sí. Y voy a decirle a ella, no a Dios, pero hasta luego. Porque mañana, lo que pasa mañana. Y voy a ir también. Pero la esperanza que tenemos. Y tenemos que resucitar. Y todo lo que crea en Jesucristo va a resucitar mañana. Y aquí os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se toca la católica. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y no somos, seremos transformados. Porque es menester que esto, corruptible, sea vestido de químico, corruptible. Y todo mortal se la vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido, y esto mortal se haya vestido. Entonces se cumplirá la palabra que está escrito. Se olvida, es la muerte con victoria. Amén. Y puede decirle, lo que murió en Cristo no es la victoria. Porque no muertes de verdad, pero está durmiendo. Y ella, en este momento, ella está durmiendo, esmelando, y el día final. Porque en el día final, ella va a levantarse. Y ella va a transformar. Pero no sabe bien este cuerpo. Y de tierra, tiene que quedar ahí. Pero el alma. El alma va a un lugar. Por el postre de vida. En el postre de vida. Y ella va a encontrar con Jesucristo. porque jesús dijo él no va a pisar la tierra más en la ciudad en él aire y en la ciudad allá y nosotros que volvemos y con él va y rematar y para al vivir para almozar y hoy como te digo no hay tiempo más no hay tiempo y el tiempo está muy corto y sabe bien un día para dios mil años y en el año es un día y tenemos que pensar en este momento si murió a una misma, ¿dónde vas? ¿para dónde vas? pero hay mucho que dice no yo soy demasiado joven para aceptar a eso sí, pero tú estás joven, ¿verdad? pero la muerte no sabe ni joven, ni viejo, ni vieja, ni niño no tiene edad no tiene edad y puede decirle que fue en el evangelio que hay más gozo más gozo y los jóvenes están bailando pero ellos tienen un cuchillo o ellos tienen revuelo o ellos tienen machete pero nosotros cuando adentro de la iglesia estamos gozando pero nunca tienen un cuchillo nunca tienen nada porque tenemos Jesucristo como cuidador en este momento y yo no voy a decir nada más sabe bien que el cuerpo es de tierra y volver a la tierra en este momento te voy a y la hermana Alfredo ¿cómo dice la Biblia? tierra, tierra eso es de tierra y eso es de tierra la hermana Alfredo de Dios potirando amén no madre, bro póngala arriba la caja póngala no con un chinúe con un chinúe con un chinúe si, tú quieres, mi amor si esto, mami Amigues. Es que no puede sacar. Sí. Mami. Va para dentro. Ven, mi amor. Ven, ven. Vamos, vamos. Claro, que se. Claro que puede eso solamente, guía. Todo afuera. No se usa. No se usa. No se usa. No se usa. Espera que la entren ahí, para después ponerle la otra. Que se va. Pónsela ahí. Pónsela ahí, mamá. Pónsela. Pónsela ahí. Sí, mi amor. Pónsela ahí. Pónsela ahí, mamá. Pónsela ahí, mamá. Mami. Tampai! y 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